Por mi ritmo de vida, no puedo parar. Estoy acostumbrada a trabajar y alcanzar mis metas. No puedo parar. Sé que todo esfuerzo vale la pena. Yo creí. Yo soy parte. Parte de Intercop RL. Por la seguridad de mis ahorros. Yo sé dónde estoy. Intercop RL. Todo por ti. Todo por Shela.